La AK-47 es un rifle de asalto diseñado en la Unión Soviética en la década de 1940 por el ingeniero Mikhail Kalashnikov. La historia de esta arma está estrechamente ligada a la historia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El diseño de la AK-47 se inició en 1945, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial. Kalashnikov, que había estado en el hospital recuperándose de una herida de guerra, comenzó a trabajar en un nuevo diseño de rifle de asalto para el Ejército Rojo Soviético. Su objetivo era crear un arma que fuera fácil de usar, confiable y capaz de disparar cartuchos potentes a larga distancia. El prototipo de Kalashnikov se presentó en 1946 y después de algunas modificaciones y pruebas, el arma fue adoptada oficialmente por el Ejército Soviético en 1949. El rifle fue llamado Optomat Kalashnikov 47 o AK-47 en resumen, y se convirtió rápidamente en el rifle de asalto estándar de la Unión Soviética. Se estima que hay más de 100 millones de AK-47 en uso en todo el mundo. El funcionamiento de la AK-47 es relativamente sencillo y eficiente, lo que la convierte en una de las armas más populares, efectivas y letales. El primer paso en el funcionamiento de la AK-47 es la carga del cargador con cartuchos. El cargador se inserta en la parte inferior del arma y se empuja hacia arriba hasta que hace clic en su lugar. Carga de la recámara. Una vez que el cargador está en su lugar, el usuario debe jalar la palanca de carga hacia atrás y soltarla. Esto carga el primer cartucho en la recámara y el arma está lista para disparar. Disparo. Al jalar del gatillo, se libera el martillo que golpea el percutor, que a su vez golpea la base del cartucho y lo hace detonar. La explosión de la pólvora empuja la bala a través del cañón y hacia el objetivo. Captura de gases. Cuando la bala sale del cañón, también sale una gran cantidad de gases a alta presión. Estos gases son capturados por un pistón de gas ubicado debajo del cañón del arma. Empuje del pistón de gas. El pistón de gas empuja una varilla que se encuentra dentro del receptor del rifle. Extracción y expulsión del casquillo. La varilla empuja un bloque de cierre hacia atrás y hace que el cerrojo se abra. El cerrojo extrae el casquillo del cartucho disparado de la recámara y lo empuja hacia atrás a través de la ventana de expulsión. Recarga. Una vez que el cerrojo sea abierto, la varilla de gas empuja la varilla hacia adelante y hacia arriba. Esto hace que el cerrojo recoja un nuevo cartucho del cargador y lo cargue en la recámara. Selección de modo de disparo. La AK-47 tiene un selector de fuego que permite al usuario elegir entre los modos de disparo de fuego automático y semiautomático. En el modo semiautomático, el arma disparará un solo cartucho cada vez que se jale del gatillo. En el modo automático, el arma disparará cartuchos continuamente hasta que se suelte el gatillo o se agote el cargador. Estos son los ocho pasos básicos del funcionamiento de la AK-47. La simplicidad y fiabilidad de este diseño han contribuido a su popularidad y uso generalizado en todo el mundo. Sin embargo, como con cualquier arma de fuego, es importante seguir las precauciones de seguridad adecuadas al manipular una AK-47. Si te gustó este tipo de contenido, escribe tu punto de vista en la caja de comentarios. Suscríbete para más contenido de alto valor. Gracias.